Una comunidad depende de sus instituciones, de su gente y su comercio establecido. Las instituciones de Neltume, Club Deportivo Azodén, Club Deportivo Colo-Colo, Club Deportivo Juventud y Grupo de Rescate 001 y toda la comunidad apoyó fuertemente la semana de Neltume. Sin estas instituciones y sin el esforzado pueblo que participó activamente apoyando a sus reinas y construyendo sus carros salivóricos para pasear por el pueblo a sus respectivas candidatas, estas actividades no deberían desarrollarse. Chamalú, la comunidad, los protagonistas opinan sobre este evento que debe mantenerse. La ilustre municipalidad de Banguipulli entrega recursos económicos para el desarrollo de estas celebraciones. Estos deben ser convenientemente administrados y todo sería un éxito total. Es por ello que Portada Noticiosa, consecuente con su política, que los protagonistas opinan, conversó con diversos integrantes de esta localidad.